Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Para mí es un enorme gusto y es un enorme placer estar con ustedes. Es una enorme bendición poder compartir con ustedes esta palabra viva, que es para edificarnos, que es para crecer, que es para escuchar la palabra del Señor y aplicarla a nuestras vidas. Quiero mandarle un enorme abrazo y un enorme saludo a todas las personas que estudian hoy, que es el Día del Estudiante, a todos aquellos que se han esforzado por seguir adelante, por sacar adelante su carrera, por sacar adelante sus estudios, para mejorar su condición de vida. Aquellos también que estudian la palabra del Señor, también un abrazo enorme, también ustedes son estudiantes. Entonces, un abrazo enorme. Hoy, 11 de junio, estamos entonces reunidos a través de esta transmisión y pidiéndoles desde ya que nos puedan seguir a lo largo de todas estas transmisiones, a lo largo de toda la semana, a esta hora, para que podamos hablar, podamos discutir un poco acerca de la palabra del Señor. A lo largo de todos estos cuatro días hemos venido hablando de los dones del Espíritu Santo, que son siete, y en cada uno de estos días, pues, vamos a ir desempolvando, vamos a ir descudriñando y vamos a ir entendiendo cada uno de estos dones que el Señor nos ha regalado a través del bautizo. El día de hoy, pues, me corresponde a mí hablarles acerca del don de ciencia y espero que, pues, nos puedan ir escribiendo para ir entendiendo un poquito más acerca de este don. Pero, ¿qué les parece entonces, hermanos? Sí, vamos entrando entonces en presencia del Señor, vamos entrando entonces en la línea hacia la presencia del Señor, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera que en este momento cada uno de ustedes vayan pensando entonces en esas intenciones que tienen, esas intenciones de enfermedad, esas intenciones de debilidad, de esas intenciones que quiere ponerles y exponerlas delante del altar a Dios. Esas intenciones precisamente son las que queremos traer en este momento para que sea el Espíritu Santo quien actúe en ellas. Vamos a ir cerrando nuestros ojos para que ese santo de santos, para que ese rey de reyes se haga presente en nosotros. Tú eres santo, Padre bendito. Tú eres nuestro Dios. Tú eres aquel a quien nosotros queremos encomendarnos. Te pedimos, Padre bendito, que con tu poder, que con tu sanación, vengas a hablar, vengas a actuar en aquellas personas que te necesitan. Nosotros queremos escucharte y nosotros queremos contemplarte también, Señor, a través de tu santo Espíritu. Permite que estas intenciones lleguen hasta el cielo y que tú, Señor, puedas actuar en cada una de ellas. Anímalo al corazón que está triste. Dale al corazón, aquel corazón que está sin esperanza. Dale ese consuelo que necesita. Dale la sanación a aquella persona que está en el hospital en soledad. Ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir siempre hacia adelante. Tú eres nuestro Shalom. Tú eres nuestro Rey. Y digno eres de alabanza. Y digno eres de que tu santo Espíritu te ha alcanzado. Tú eres santo, bendito Dios. Y por eso te alabamos y te glorificamos. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Espíritu de poder. Porque nos escuchas, porque nos atiendes y porque desde ya sabemos que tu presencia se queda en este lugar. Atiende todas las intenciones de todos los que nos escuchan, de todos los que nos ven. Y sabemos que tú tienes poder y sabemos que tú actúas, bendito Padre. Por eso todas estas intenciones te las dejamos, Señor, aquí, delante de ti. Y nos abandonamos a esta transmisión para que tu palabra sea escuchada, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias, Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, comenzamos entonces hablando de este don del Espíritu Santo. Antes quiero recordarles de que Dios es un Dios de poder, es un Dios de grandes maravillas y que esa intención que tú tienes en este momento a través de este Santo Espíritu, pues tiene poder y quiere actuar y quiere actuar para tu gloria, quiere actuar para su gloria, quiere actuar para cada una de esas intenciones que tú nos estás colocando en la transmisión. Yo quiero hablarles entonces, hermanos, de este don de ciencia. Ya hemos hablado a lo largo de todos estos días de varios de esos dones y específicamente de esos dones sapiensales que se dedican o que están específicamente destinados hacia la mente. Los dones entonces, estos siete dones de los que hemos estado hablando a lo largo de todos estos días, vienen con el sacramento del bautismo. Se refuerzan en la confirmación, pero debemos desarrollarlos durante toda nuestra vida cristiana. ¿Y cómo los podemos desarrollar durante toda nuestra vida cristiana? Pues aquí yo les quiero comentar y les quiero compartir con ustedes cinco consejos para ser más dóciles al Espíritu Santo. El número uno, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo te acompaña, ¿sí? Número dos, invócalo antes de cada acción o proyecto que realices. Es importante invocar al Espíritu Santo. Número tres, déjate sorprender y consolar por él en las dificultades. Número cuatro, pide la ayuda para poner en práctica el Evangelio. Y número cinco, esfuérzate por llevar una vida de oración constante. Entonces, hermanos, para poder ser aspirantes a cada uno de estos siete dones del Espíritu Santo, estos cinco consejos que me los encontré a través de los medios sociales de nuestra Iglesia Católica, podemos nosotros aspirar a que estos siete dones sean desarrollados a través de nuestra vida cristiana. Y entrados en gastos, entonces vamos a hablar del don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia, hermanos? Es el don de Dios, no es la ciencia del mundo. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu Santo. Tal como nos habla Pablo a través de la carta a los Corintios, primera carta de Corintios, capítulo dos, versículo once, nos dice, En efecto, nadie nos conoce como nuestro espíritu, porque está en el don de Dios. Está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Palabra de Dios. A través del Espíritu Santo nosotros descubrimos, entendemos y conocemos lo que Dios nos ha regalado. Y a través del dos de ciencias, entonces nosotros vamos a identificar dos vías. La vía de cómo Dios se nos revela a través de la naturaleza, a través de su creación y cómo Dios se nos revela a través del sentimiento que nosotros tenemos por la afinidad que tenemos con el Espíritu Santo. Ya lo conocemos, ya lo hemos vivido, habita en nosotros. Y en esa comunión y en ese conocimiento entre ambos, el Espíritu Santo se nos revela y nos comenta todo lo que Dios nos regala. Entonces, este don de ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en relación con el Creador. Este Espíritu Santo nos da a conocer entonces qué tanto valor tenemos cada uno de nosotros delante de ese Padre. Como criaturas nosotros somos llamados, como criaturas nosotros somos herederos y como criaturas nosotros estamos a la disposición del amor, porque ese amor se ha manifestado a través de ese Santo Espíritu. Por eso es que ese verdadero valor es el que se nos manifiesta a través del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos un valor, pero no sabemos qué tanto valor es. Ese Espíritu Santo nos da a esa medida, porque nuestras mentes pueden ser muy limitadas, pero a través de este don nosotros podemos entender la inmensidad de cómo Dios nos ama. Entonces, hermanos, la persona también que recibe este don de ciencia puede percibir que el Señor lo está tocando a través de un fuerte sentimiento, una certeza interior que nos llega a la mente. Puede ser una palabra, una señal sobre la vida de una persona, una visualización. El Señor también nos muestra lo que está curando, una parte del cuerpo de alguien en específico, un problema emocional, una cura espiritual o aumentando la fe, llamando a la conversión también a través de cómo este don se manifiesta. Eso acontece entonces durante nuestra oración. Eso acontece también cuando nuestra mente está abierta a estar libre, a estar despejada a recibir esta revelación del Señor. Y generalmente este don viene acompañado por una palabra de sabiduría. Vamos a ver entonces a lo largo de toda la Biblia cómo este don de ciencia se ha venido desarrollando específicamente. Moisés, cuando va más allá del desierto, se encuentra con un Dios, ese Dios al cual él había escuchado y se manifiesta a través de esa zarza. La zarza comienza a despejarle un camino de conocimiento, de conocer a quién le está hablando. De hecho, Moisés le pregunta aquella voz, ¿quién eres? Y esa voz le dice, yo soy el que soy, se le manifiesta, se le revela. Entonces Moisés está delante de un conocimiento nuevo y es ese Dios que se le está manifestando. Jesús, y cuando está hablando con los discípulos en la última cena, Felipe se le acerca y le dice, Jesús, oh Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta a Felipe, Felipe, tantas veces has estado conmigo y aún no conoces al Padre. Yo estoy en el camino, la verdad y la vida. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Es decir, este don de ciencia nos lleva inevitablemente a conocer a Jesús. Y si conocemos a nuestro Señor Jesús, si lo aprendemos a descubriñar, también descubriñamos al Padre. María y José también reciben este don. ¿Por qué? Porque cuando recibe el ángel, cuando María recibe el ángel del Señor a Gabriel, al ángel Gabriel, se le da un conocimiento, se le descubre y se le da una revelación de cómo Dios va a actuar en este mundo. Ella recibe entonces esa revelación y la guarda en su corazón. Y José, cuando tenía intenciones de apartarse de María por evidentes razones, entonces a José se le revela a Dios a través de un sueño y le da a conocer el plan salvífico para cada uno de nosotros. Y José dice, cheque, yo me anoto, yo me sumo y esta palabra yo la recibo. Y los discípulos de Maús también, cuando van camino de Maús con desesperanza porque su maestro había fallecido, Jesús se le acerca y no lo reconocen. Cuando van camino, llegan hasta el pueblo y lo invitan a comer. Y cuando nuestro Señor Jesucristo da la acción de gracias por el pan, ellos abren sus ojos y lo conocen. De hecho, hay un canto muy especial en la Eucaristía que dice Te conocimos, Señor, al partir el pan. Ah, ya se sabe todo el resto de la canción, ¿verdad? Pues así, en la Eucaristía también se nos revela este don maravilloso de ciencia porque la Eucaristía es el mismo cuerpo de Jesús que nos quiere mostrar un camino de gracia. Y esa revelación nos abre los ojos. El conocimiento abre los ojos. El conocimiento nos da esa facilidad de poder encontrar ese plan de Dios para cada uno de nosotros y cómo está actuando en los demás, cómo está actuando en cada uno de nuestros hermanos. La parte entonces esencial, hermanos, de la vida espiritual está también en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesucristo y en el conocimiento de todos los misterios del reino de los cielos. Sobre todo cuando ese conocimiento es profundo, es íntimo y es eficaz. Cuando a Jesús se le presenta un ciego de nacimiento, el Señor Jesús lo sana, le devuelve la vista, pero también le devuelve o le entrega un don maravilloso, el don de ciencia, de entender qué es lo que está viendo delante de él. Él nunca había visto la luz y cuando la mira dice, veo la luz. Ese don de ciencia es el que se le entrega a él porque de otra manera, por mucho que pudiera ver, no hubiera tenido la capacidad de entender qué es lo que tenía enfrente de él. Y muchas veces este don lo necesitamos porque estamos ciegos y necesitamos que nos devuelvan la vista para entender qué es lo que está pasando delante de nosotros, para entender qué es lo que está pasando en mi familia, para entender qué es lo que está pasando y que Dios quiere actuar en los demás. Así también hay una revelación en un individuo en la Biblia, el ladrón que está a la derecha de Jesús, cuando el ladrón critica al otro, le dice, nosotros merecemos lo que estamos pagando, pero este hombre es inocente. Maestro, muéstrame tu reino o llévame contigo cuando estés en el paraíso. Y el Señor Jesús mira que él ha recibido un don de ciencia. Esa manifestación que tuvo este ladrón es conocer que el que está delante de él es más grande que él y es más grande que todo el mundo. Y esa humildad es lo que lleva al ladrón a que esa revelación que vio, él vio el reino de los cielos, vio ese paraíso y ese maravilloso trono al cual él quería llegar y le hace una súplica al Señor Jesús. Pues este don de ciencia también se quiere revelar en tu vida, se quiere revelar en tus acciones, se quiere revelar en tus decisiones, quiere revelarse porque Dios tiene grandes cosas para ti, tiene grandes cosas para tu familia y necesita comunicarse. Y eres tú, hermano, hermana, el llamado a recibir esta manifestación de este Dios y de este Espíritu. Dios quiere actuar, quiere hacer obra en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces no lo miramos, lo que pasa es que a veces no lo queremos entender. Y Dios quiere actuar en aquella otra persona que necesita una palabra de esperanza. Y a veces ese Espíritu Santo llega en tu corazón y cuando miras a ese hermano, tú sientes la necesidad de poder hablarle de Dios a esa persona. Esa necesidad que sientes es la misma necesidad de esa persona de poder escuchar verdaderamente esa palabra. A través de este don de ciencia, pidámosle entonces al Dios, al Padre que está en los cielos, que nos ayude a conocerlo cada vez más, que nos ayude a conocer sus misterios, que nos ayude a conocer sus designios, que nos ayude a conocer qué rumbo debemos tomar, que nos ayude a conocer cuál es la obra que quiero hacer en mi vida y en la obra de los demás. Entonces, hermanos, para ir terminando, quiero pedirles que, en primer lugar, pidamos al Padre conocerlo cada día más. Conocer cada día más al Padre. Cada día se conoce más a una persona. Pues este es el momento de conocer cada día más al Padre. Y, número dos, la Santísima Trinidad tiene o quiere revelarte lo mejor de su amor. La Santísima Trinidad quiere revelarte lo mejor de su amor. Toda la creación es construida, es elaborada, fue hecha para ti, fue hecha para cada uno de nosotros. El mundo fue hecho para que nosotros lo pudiéramos habitar. Y el paisaje que tienes delante de ti es el paisaje de amor más grande que pudo conocer la existencia. Por lo tanto, cuando estés delante de esa existencia, cuando estés delante de esa obra de Dios, delante de esa creación, pídele al Padre que te muestre su obra y que puedas conocer cada día más esa maravillosa inmensidad de amor que ha hecho para ti. Vamos a cerrar entonces, hermanos, nuestros ojos en este momento para pedirle al Padre que a través de este don de ciencia nos ayude a conocer cada vez más su palabra. Gracias, Padre bendito, porque a través de este don de ciencia tú nos ayudas a conocerte más, a conocer al Señor Jesús, a conocer su pasión, su muerte, a conocer su resurrección. Gracias porque conocemos que muchas veces nuestra enfermedad es para tu obra y para tu alabanza. Gracias porque a través de ti conocemos que quieres hablarle a los demás y que quieres que yo sea testigo del amor increíble que has hecho en mí para que ellos también se dejen abrazar por este amor. Te conocimos, bendito Padre, te queremos seguir conociendo porque queremos enamorarnos de ti. Queremos enamorarnos así como la Madre María se enamoró al escuchar esta palabra de amor. Queremos conocerte cada día más porque entre más te conocemos, más enamorados de ti vamos a estar, bendito Dios. Gracias porque a través de este don podemos nuestro corazón ponerlo a tu disposición, bendito Padre. Gracias te damos porque verdaderamente estás en medio de nosotros. Amén y Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, espero que esta palabra llegue a cada uno de ustedes. Yo les quiero contar que a mí está este conocimiento de Dios, de conocerlo a Dios, llegó desde pequeño a través de un libro que paradójicamente no es católico, pero cuando yo lo comenzaba a leer tenía bastantes ilustraciones y a través de él yo pude ir conociendo mis primeras situaciones delante de Dios, las primeras historias bíblicas delante de Dios. Y a través de este libro yo comencé a tomarle amor a la lectura del Señor. Puedo decir entonces que el Dios que está en los cielos quiso que yo lo conociera de esta manera y yo lo quiero compartir con ustedes porque ese es el impulso que Dios quiere que yo tenga para cada uno de ustedes. Yo les invito a que podamos continuar entonces, hermanos, compartiendo cada una de esta palabra viva a través de los medios sociales, a través de Facebook. Agarra el enlace, cópielo y mándeselo a todos sus familiares, a todos sus amigos para que edifiquemos nuestra iglesia. ¿Qué les parece si todos juntos en este momento le damos gracia a nuestra madre María y le damos una rosa diciendo todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén y amén. Este es Ave María por todas las intenciones que nos han dado y sabemos que nuestra madre escucha desde ya esas intenciones. Gracias por escucharnos, les mando un abrazo enorme y grandes bendiciones, mis hermanos. Hasta luego. ¡Gracias!